La Comisión de Ciclismo de Montaña Nuestro equipo de producción asistió. En la sala de uso múltiple de la Cámara de Comercio de Cuenca se llevó a cabo la presentación de la Copa Nacional del Ciclismo de Montaña a realizarse este 5 y 6 de julio en su etapa final. La Federación Ecuatoriana del Ciclismo en este año 2008 dio un giro a lo que son el tipo de competencias. Las competencias ahora van a ser de dos tipos. La que se está corriendo en este momento es la Copa Nacional 2008 y la cual constituye de cuatro válidas, las mismas que ya se han corrido, tres y en Cuenca va a ser la cuarta competencia. El Azoi como siempre, en la ciudad de Cuenca especial, ha sido nombrada en muchas ocasiones para ser sede de eventos deportivos de esta naturaleza. Esto va gracias al gran trabajo que realiza cada uno de los señores presidentes y los comités y las instituciones que están en el deporte. Son tres las categorías que participarán en esta fase y los aficionados al deporte y al bicicross suponen un gran encuentro. El Downhill, les cuento, está ubicado en las antenas de Nero, en el sector de Turi. Este Downhill tiene dos kilómetros de distancia de recorrido en el cual cuenta con saltos grandes, pequeños, curvas, peraltes, contraperaltes, drops, toboganes que han sido construidos a mano y algunos han sido mantenidos naturalmente. El ciclismo de montaña, una actividad que usted la disfrutará por el Televisión Telerama, su alternativa en deportes.